Venga, dale Bueno chavales Como habéis pedido En muchos comentarios Del ultimo video del japa Nah, solo una o dos veces Cabrones Pero eso ya es mucho No, no, si me lo han pedido un pollo de veces Ah, vale, bueno, el caso es Que os vamos a explicar como se hace esta puta mierda ¿Vale? Para que lo podáis hacer a vuestros amigos O los yorkers Bueno, lo primero Para el bug de Minato necesitaremos obviamente A Minato Y luego otros no entra Y luego otros personajes, ¿de acuerdo? Que yo que sé, los que vosotros queráis que hagan equipo El caso es que eso da completamente igual Lo básico De este bug es tener A Minato, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el bug? Primero tenemos que dejar a nuestro Compañero en despertar O que él nos deje a nosotros, ¿de acuerdo? También se puede hacer, lo podéis hacer los dos Es decir, vale Ahora, ahora déjame despertar O bueno, despierta ese mismo Ahora lo que va a hacer Kappa Es despertar a Madara ¿De acuerdo? Entonces aquí viene una parte Muy importante Para que os salga el bug Tenéis que cambiar de personaje Es decir, volver a Minato Antes de que la barra del despertar se acabe Eso es muy importante Ya que si no, pues obviamente se nos acabaría el despertar Ahora, como podréis observar El mapa seguirá oscurecido Aunque la barra del despertar se acabe Entonces lo que tiene que hacer Harper Es hacerme un agarre y cambiar a Madara Que es básicamente esto No sé si lo habéis apreciado Pero se escucha como un ruidito De que ha cambiado de personaje Entonces, ¿qué ha pasado? Que Madara se ha quedado más bugueado de mis cojones Y como podéis ver El mapa sigue oscurecido ¿Qué tenemos que hacer ahora Para que nos salga ya el bug El megabug definitivo? Pues lo que tenemos que hacer Es básicamente Quitarle vida a nuestro compañero Hasta rellenar pues La barra de La técnica E3 ¿No? Que ahora mismo no se puede Sí, sí, espérate Espérate, espérate Ah, sí, sí, sí Pégame tú, pégame tú Así que se puede Buah, pero se rellena súper lento Cuando tengas tú Muy importante no utilizar a Madara Ahora mismo si por ejemplo Él cambiase a Madara Ya se jodería todo ¿Puede cargarse más lento? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aunque se lo proponga Puede cargar más lento Me cago en Dios, tío Ve haciendo Rasignal Te has quedado a 0,01 de vida, ¿eh? Casi la cagamos ahí, ¿no? Vale No Ah, bueno, sí Ya está Bugueadísimo Ya está Bugueadísimo Lo que pasa es que si queréis a Minato Maniki Tenéis que despertaros con Minato ¿No? Sí Sí, sí, sí Tenéis que despertaros con Minato Si lo queréis Maniki Pero el caso es que aquí está Pero este bug mola más, tío El bug este en tercera persona me mola más Sí, porque si ahora yo mismo despierto a esto Pasará a vuestros módulos ¿Y qué sé? ¡Cúreme! Mira ¿Podéis ver? ¿Dónde me he quedado? Mira, están aquí abajo Mira los míos Están aquí abajo ¡Míralos! ¡Holi! Míralos Está Madara Está Minato Está toda la peña aquí No puedo cambiar a ninguno O sea, qué pena, tío De verdad El caso es que... ¿Quieres hacerte un combo entero para que se reinicie el mapa? Que se va a reiniciar Se reiniciar Sí, sí, sí ¡Holi! ¡Eh! ¡No puedo moverme! No, que me matas Que me matas Espérate, espérate, espérate A ver si podemos cambiar Este es... Necesitamos un despertar Sí Despierta a Minato a ver qué pasa No puedo moverlo tampoco Vale, y si te fijas El aura del Minato sale al lado de... Hostia, puta Sí, sí, es La mega pobre Entonces, es que si saco el Susano Se va a quedar desde arriba otra vez Supongo Oye, ¿y si vuelvo a sacar el triple? Hostia Neeman Volvelo a sacar Volvelo a sacar nomás Bueno, chicos Como podéis ver Una vez Habéis hecho esto Pues ya Podéis Podéis seguir experimentando Con más U Podéis descubrir por vosotros mismos Pues más cosas Si os sale Yo que sé Subirlo a Twitter O a YouTube Sí, mencionarnos Molaría verlo Sería bastante guay Fíjate que rápido se cambia Ahí se carga la barra Cuando cambies de personaje Tú fíjate O sea Ojea Ojea, ¿sabes? O sea Se mueve mi hitbox Pero el personaje no ¿Ves dónde está Minato? Sí, sí Yo hago así Y te da algo Pero Minato está quieto Y me da El alma de Minato A ver que ¿Cuál es la sucedura? No, pasará lo mismo Ah, se ha ido Se ha desbugueado Bueno Bueno, pero la idea es esa Aunque quede un vídeo corto Ya yo creo que ha quedado claro Como se hace Sí, sí, sí Es bastante Muy sencillo Muy sencillo Patina Ay Toma el morbo Oh, amor mío Lo siento, Karin Pero yo no te voy a cocinar más Hijo puta Normal Porque estás muerta Bueno, yo también Así que Estamos los dos muertos En el paraíso no hay cocina Estamos fiambres los dos No No, pe No sé Igual ha quedado un vídeo corto Pero... Que te quedaras tú En despertar ahora, ¿no? Para seguir experimentando Hombre ¿Qué te piensas Que nos dedicamos, Japa? No, ya no funciona, eh ¿Por qué no? A ver, hazlo Hazlo, hazlo Saca, saca al despertar Madre mía, gente Ayer estuvimos viendo Un vídeo del doblaje en latino Me cago en toda la puta Solo quiero decir eso Digamos que era muy Pero que muy curioso Era muy latino Dejámoslo ahí Sí, sí, sí Era de pura sangre Latina Vale, va 1-1 Ahí está Ya estoy más buggeado que la hostia Pero claro Espérate, ¿empiezan a pegar? Porque ahora tengo que... Vale Ahora te empiezo a pegarlo Es que daño 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 Amun Rasengan carga No me matas, ¿no? Te voy a poner este Me cago en la puta Hostia santa, ¿no? Lo que puedo llegar a quitar Oye, ¿quién tenía el despertar? Tú, Cushina, ¿no? Sí Mira la de esta Mira qué hermosa Mira qué pelos más bonitos me lleva A ver, a ver, a ver No, no, no ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué petardea esto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué truco! ¡Error CE! ¡Estás ahí el error CE! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué petardea esto! ¡Que nos bombardean! ¡Que nos tiran abajo la casa, tío! ¡La puta madre! ¡Oh, gente! Se supone que mi consola sigue grabando Esto ha sido todo Esto Esto ha sido todo Que implosiona el video game Si haces esto Pero Pero bueno Tengo mucho cuidado Pues nada Espero que haya quedado clarito Más clarito que yo que sé Cualquier duda Cualquier duda En los comentarios Ya sabéis Más claro que yo que sé Tío Una ballena en un volcán de magma Y ya está Eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias!